Vamos a hablar de cómo capitalizar la familia y este tema pues usted va a decir de qué trata, de qué va y para eso tenemos a la contadora Alejandra Hernández. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale. Buenos días, qué gusto estar con ustedes, compartir ideas. Claro que sí, sobre todo porque uno ahorita estaría pensando, tal vez va a hablar de dinero, de finanzas, pero es que ella está preparada pues porque también da cursos de formación humana, de desarrollo espiritual, entonces pues queremos hoy hablar, cuéntanos, ¿qué es esto de capitalizar a la familia? Mira, para mí como que las finanzas sí son importantes en la participación de la familia, pero ¿de dónde proviene la productividad de una persona? Desde el seno familiar. Entonces, ¿cómo capitalizas los valores de tu familia? Siempre que tú necesitas ayuda recurres a la familia. Sí, desde pequeñito, desde más adolescente, te vuelves rebeldón, cuando eres adulto ya quieres otra vez el apapacho de mamá, pero muchas veces los papás no nos damos ese tiempo de calidad para instruir a nuestros hijos, para guiarlos. Se los dejamos a las nanas, se los dejamos a los abuelos, a una persona extraña, ajena a la familia, que no sabe cómo yo quisiera educar a mis hijos. Exacto, a veces uno deja esa responsabilidad, ¿no? En otras manos. Sí, sí. Entonces, el capitalizar a tu familia va desde que tú te unes a alguna persona, para que tú veas si lo que realmente te interesa es la familia, o solamente convivir como pareja. Pero muchas veces cuando a través de estas uniones nacen los hijos, ups, todo te cambia. Y sí que cambia desde lo económico hasta lo emocional, cómo nos vamos a volver a organizar. Y entonces aquí, ¿cuál sería la riqueza? En las familias, ¿qué es la riqueza? ¿El dinero? No, la riqueza de una familia es la unidad. Muy bien. Mientras tú te mantengas unido a tu pareja, van a salir adelante. Claro, siempre y cuando tengan el mismo objetivo, porque muchas veces es una lucha de poderes. Entonces, yo gano más, yo impongo, yo gano menos, te vuelves sumiso y aburrido y abnegado, ¿no? Pero cuando hay unidad, hay equipo, hay disciplina, hay comunicación, entonces vamos por un fin común. Y ese fin común es darle vida a una familia. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles serían las herramientas para que este capitalizar a la familia sea positivo, sea bueno, no solo para el núcleo familiar, sino también para la sociedad? ¿Cuáles son esas riquezas, esa herencia que hay que dejarle a los hijos? Una vez que tú ya decidiste tomar hijos, tener hijos o vienen, llegan, tu obligación es hacer seres de buena fe, de buena... Con valores. Sobre todo, pero los valores están en ti, en lo que tú les des ejemplo a tus hijos. ¿Por qué? Porque los vas a enseñar a comer, los vas a enseñar a caminar, los vas a enseñar a hablar, los vas a enseñar a dirigirse a los demás, a pedir las cosas, a los gustos y preferencias que tengan por el arte, el canto, el baile. Tienes que fomentar en ellos un deporte. ¿Y qué tip? Nos están viendo amas de casa, papás, hijos, entonces, ¿cuál es el mensaje que les quieres dejar hoy? Lo más importante y lo más bonito que uno como papá puede dar a los hijos es el acompañamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú llevas a tu hijo al fútbol, no vas y lo dejas, sino estás con él. Tú no vas a jugar por el niño, pero lo vas a acompañar y le vas a echar porras y le vas a decir que sí puede y aunque pues no sea su gracia o su don o su atributo, su talento, tú lo vas a apoyar y eso le va a dar al niño seguridad. Y así puede empezar a los 4, 5, 6, 7, 8 años, como el sentarte a hacer la tarea con él, tú no se la vas a hacer, pero estás con él. Muy bien, pues nos ha encantado que estés aquí, que compartas algo tan íntimo como es la familia, los valores, un poquito también de tu experiencia. Gracias Alejandra, qué bueno que viniste. Muchísimas gracias a ti, Ale, y sigo a sus órdenes. Y acuérdate que nos vemos por TeleBR. ¡Gracias!